No me afirio jamás de las miradas, de los brazos que abrazan sin razón No me gustan las frases regaladas que me llenan de nada el corazón No me fío de aquel que me conoce, ni siquiera recuerdo bien su voz Esa niña que dice haber besado esos besos que jamás me dio No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío, compréndeme si ya en mí confío Mi soledad, tal vez la aburación, me han roto el corazón Y sin tostío, no me fío No me fío de aquel que no me mira, que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias, pues me han hecho tanto daño amor No me fío de aquel que se favore si presume de hacerlos por amor No confío en aquel que vende amores, el amor que amas es un favor No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío, compréndeme si ya en mí confío No me puedo fío, no me puedo fiar Mi soledad, tal vez la aburación, me han roto el corazón Mi soledad, tal vez la aburación, me han roto el corazón No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío, compréndeme si ya en mí confío No me puedo fiar, no me puedo fiar El miedo me ha hecho frío, conténdeme Sin nadie me confío, no me puedo friar Me costeo su malidad, no llega una avenida Me doy vacío, no me pido Sin nadie me confío, no me pido